Tocale cumbia papá Cumbia papá Cumbia papá Cumbia papá ¡Suscríbete! 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 Con un trabuy la pancha, con un trabe la pancha Bailemos todos los ritmos del amor, quiero mancha Con un trabe la pancha, con un trabe la pancha Bailemos todos los ritmos del amor, quiero mancha Tócale cumbia papá Con un trabuy la pancha, con un trabe la pancha Bailemos todos los ritmos del amor, quiero mancha Con un trabe la pancha, con un trabe la pancha Bailemos todos los ritmos del amor, quiero mancha Bailemos todos los ritmos del amor, quiero mancha Tócale cumbia papá Cum, 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 cumbia Cum, 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 cumbia Música Música Tócale cumbia papá Música 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 Y, 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 y Y, y, y Y, 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 y Y, y, y Y, y, y Y, y Y, 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 y K-KCry provided a movie Cumbia Música Basque pidiendo Grita Guida 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 Mas repita Mas repita Guida Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cumbia. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Hoy no más! ¡Duros éxitos mamalones! ¡Hoy no más! ¡Duros éxitos mamalones! ¡Hoy no más! ¡Que funciona! ¡Hoy no más! ¡Que funciona la cumbia! ¡Hoy no más! ¡Que cumbia! ¡Esta es cumbia editada! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Que cumbia! ¡Estamos haciendo sabor! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Cumbia cumbia! ¡Cumbia cumbia! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y en todos lados se escucha! ¡DJ Boy! ¡DJ Boy! ¡DJ Boy! ¡El más perrón de Houston! ¡El más perrón de Houston! ¡Vamos a ir! ¡Qurés! ¡Vamos a gozar! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo soy el rap Señoras y señores Hemos esperado mucho para hoy Buena pa' bailar, buena, buena pa' bailar Buena pa' bailar, buena, buena pa' bailar Ya llegó la campa El huepa Que no para el bailoteo Bailoteo, que no para el bailoteo Que suene la cumbia Vas a bailar y lo vas a alojar 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 Música Que no para el bailoteo Música Si ya saben como me pongo ¿Para qué me invitan? Música Y el saludo Para el flaco Huepa 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 Entra la tambor Si ya saben como me pongo para que me invitan Si ya saben como me pongo para que me invitan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 5, 6, 7 8, 9, 10 9, 10 12 13 Hoy nomás Tiene tremendo Tiene tremendo Tiene pinta, está enterita Tiene tremendo Está tan linda, está tan rica Tiene tremendo Nunca se quita, pero me encuentro Si tiene tremendo Hazme el favor y me déjate, chica Tiene tremendo Que suena la cumbia, esta buena cumbia Que suena la cumbia Esta buena cumbia Que suena la cumbia Esta buena cumbia A ver, bebé Prende, prende Prende, prende Prende, prende Prende, prende Atrévete, te, te, te Salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retrasarte Levántate, ponte hyper Prende, saca de chispa al starter Prende en fuego como un lighter Sacuí desde el suror como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Prende, prende Prende Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que des vuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta El pop rock latino Pero es que el reggaetón Se te mete por los intestinos Por debajo de la falda Como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes En taparrabos Mamá En el nombre de Agüeyuaná No hay más nada Para nada que yo te voy a mentir Yo sé Que yo también quiero consumir De tu perejil Tú viniste amazonica Como Brasil Tú viniste a matarla Como filmir Tú viniste a beber Se te sabe a reír Tú sabes Que conmigo Tú tienes rinfil A tébede 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 La zonga se ve bien buena Que el tujera a los ojos de esa morena Bailando la zonga se ve bien buena Que el largo boca se quema Labios rojos que me envenena Si tujera a los ojos de esa morena Bailando la zonga se ve bien buena Que el largo boca se quema Labios rojos que me envenena Bailando la zonga se ve bien buena Se rumora por la calle que eres una criminal Mis marihuanos del barrio tienen un problema igual Que el tujera a los ojos de esa morena Que el largo boca se quema Labios rojos que me envenena Al, 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 al Que el tujera a los ojos de esa morena Bailando la zonga se ve bien buena Que el largo boca se quema Labios rojos que me envenena Labios rojos que me envenena Bailando la zonga se ve bien buena Se rumora por la calle que eres una criminal Se rumora por la calle que eres una criminal Mis marihuanos del barrio tienen un problema igual Cuando el se anda por la calle todos te quieren rolar Eres mi solicitada y no te dejo de pensar Que el tujera a los ojos de esa morena Bailando la zonga se ve bien buena Que el largo boca se quema Labios rojos que me envenena Que el tujera a los ojos de esa morena Bailando la zonga se ve bien buena Desde Buenos Aires, Argentina DJ Pucho Mastermind Vamos a bailar el medio metro Ándale mi medio metro Póngale sabor, papá Para quedarte que el lado más que la iguana Con el famoso medio metro Que baila el medio metro Es el mero, 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 mero Cumbia, mero, sonidero Como dice el pastito Juan, mi medio metro Obedece a tu mamá Obedece a tu papá A mediómetro Música Todos levantamos las manos haciendo palmas, palmas 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 Vamos a ponerle sabor mi medio metro, como tú sabes, déjese el sabor Déjese el sabor El paso del mini chavito medio metro, mini chavito Déjese el sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo ¡La recua! ¡La recua medio metro! ¡A medio metro! ¡A medio metro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Abra de sabor, mera metro! ¡Despeínenla! ¡Despeínenla! ¡Y si hasta creemos mejor peinela! ¡Abra de sabor, mera metro! ¡Venga ese sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailarlo! Vamos a bailar, vamos a bailar Estas escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy DJ Boy, el original El original ¡Gracias! 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 Hoy, el origino de HewSol El DJ está tocando, tocando, tocando El DJ está tocando, tocando El DJ está tocando, 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 tocando, tocando, tocando El DJ está tocando El DJ está tocando, tocando, tocando El DJ está tocando, tocando El DJ está tocando, 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 tocando El DJ está tocando, 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 toCAR Oriar Jungle 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 Uriah Janko Uriah Janko Audio 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 Janko ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!